I couldn't even have that without him, you know, that's why I have so much value for him, not just in my career, just in my life. Eminem y 50 Cent son uno de los duos más emblemáticos y dinámicos del hip hop. La pareja comparte un vínculo extraordinario, se ayudan mutuamente durante los momentos más difíciles y críticos. Y por si no lo sabías, fue Eminem quien descubrió el talento en bruto de 50 Cent, al igual como lo hizo Dr. Drake con Eminem. Por otro lado, 50 Cent siempre ayuda a proteger a Eminem en cada pelea en la que se ve atrapado. Con canciones icónicas como In The Club y The Real Slim Shady, estuvieron entre los artistas más vendidos de principios de la década de 2000. Desde entonces, su vínculo de amistad sigue siendo estrecho, incluso después de que 50 se separara de Shady Record. En una entrevista a Uffington Post, 50 dijo lo siguiente. Es imposible arruinar la relación que Eminem y yo hemos construido. No hay forma de que yo diga o haga algo que le haga faltarle el respeto a lo que ha hecho por mí. Le doy el crédito de una gran parte de mi éxito a Em, porque si no fuera porque él se entusiasmó con el proyecto, nadie más se habría unido a él. Curtis James Jackson III, nacido el 6 de julio de 1975, conocido profesionalmente como 50 Cent, nació en el barrio de Queen. Jackson comenzó a vender drogas a los 12 años durante la epidemia de crack de la década de 1980. Más tarde comenzó a perseguir una carrera musical y en 2000 produjo Power of the Dollar para Columbia Record, pero días antes del lanzamiento planeado, le dispararon. Un asaltante se acercó y disparó 9 tiros a quemarropa. Jackson recibió un disparo en la mano, el brazo, la cadera, ambas piernas, el pecho y la mejilla izquierda. Su herida facial resultó en una lengua hinchada, la pérdida de una muela del juicio y una voz levemente arrastrada. Su amigo resultó herido en la mano, los llevaron a un hospital donde Jackson pasó 13 días. El presunto atacante, amigo íntimo y guardaespaldas de Mike Tyson fue asesinado 3 semanas después y el álbum nunca se lanzó. En el hospital, Jackson firmó un contrato de publicación con Columbia Record antes de que lo retiraran del sello y la industria discográfica lo pusiera en la lista negra debido a su canción, Ghetto Curran. Incapaz de trabajar en un estudio estadounidense, se fue a Canadá con su socio, Che Money. Jackson grabó más de 30 canciones para mixtape para construir una reputación. La popularidad de Jackson aumentó y en 2002 lanzó el mixtape Adivina quién ha vuelto. Después de que 56 lanzara el álbum recopilatorio, fue descubierto por Eminem y firmó con Shady Record bajo los auspicios de Dr. Dre, Aftermath Entertainment e Interscope Record. Y es que en 2002, Eminem escuchó el álbum recopilatorio de Jackson en un CD recibido del abogado de Jackson que estaba trabajando con el gerente de Eminem, Paul Rosenberg. Impresionado, Eminem invitó a Jackson a volar a los ángeles y le presentó a Dr. Dre. Firmó con 50-50 de participación con la etiqueta de Dr. Dre Aftermath. Después de firmar un contrato discográfico de un millón, Jackson lanzó No Mercy No Fear. El mixtape incluía una nueva pista, Wansta, que apareció en la banda sonora de 8 millas de Eminem. Jackson también fue contratado por Violator Management de Chris Leity y el grupo de administración de dinero de Shady Money. 50 Cent lanzó su álbum debut, Head, Reach or Die Traging, lanzado bajo el sello discográfico propiedad de Eminem, Shady Record, descrito como probablemente el álbum debut más publicitado de un artista de rap en aproximadamente una década. En febrero de 2003, debutó en el número uno en el Billboard 200, vendiendo 872 mil copias en sus primeros cuatro días. El sencillo principal In The Club estableció un récord en Billboard como la canción más escuchada en la historia de la radio en una semana. Después de lanzar su álbum debut de estudio bajo la bandera de Shady Aftermath, el álbum causó un gran éxito comercial con más de 10 millones de copias vendidas en todo el mundo y llevó a 50 Cent a convertirse en el más popular artista de hip hop. La canción Patience Waiting de este álbum muestra a Eminem presentando a 50 Cent al mundo, mientras que 50 felicita a Em por su estatua en el hip hop. 50 le grita a Eminem, Oye Em, sabes que eres mi chico blanco favorito, ¿verdad? Te debo una por este. Por su éxito con su álbum debut, MTV coronó a 50 como mejor video de rap y mejor artista nuevo en los MTV Video Music Awards en 2003. Eminem también ganó su premio por su sencillo, Lost a Yourself como mejor video para una película. Como dije al principio del video, ambos se ayudan en sus peleas. Bueno, en 2003 llegó el momento, pues Eminem y sus amigos ayudaron a 50 Cent a destruir la carrera de Ja Rule. 50 estaba en el apogeo de su enemistad con su compañero rapero de Nueva York, Ja Rule, cuando Eminem y Dr. Dre lo contrataron para Shady Aftermath. Ja Rule y Yves Gotti, el gerente de su sello, amenazaron a Eminem con tomar medidas si dejaban que 50 publicaba alguna pista contra ellos. Ja Rule comenzó a lanzar insultos incluso contra Hailey, la hija de entonces de 7 años de Eminem. En respuesta, Eminem, D-12 y Ovi Trice lanzaron la pista despectiva Hailey Revenge. Un beef muy acalorado que en principio solo era 50 Cent vs Ja Rule, pero Eminem se vio obligado a ser parte de él. Pero ese es tema de otro video que te lo dejo aquí arriba. Saltemos al año 2014 en donde 50 Cent habla muy bien de su mentor Eminem y nos deja estas palabras. También nos deja frases como estas, El hip hop es música negra sin lugar a dudas y desafortunadamente para algunas personas es difícil aceptar que tienes un artista blanco que lo hace mejor que los artistas negros. Es lo que es, puedes buscar al mejor artista negro y ponerlo cara a cara en una habitación con Eminem y se lo comerá vivo. A principios del año 2020, Eminem estuvo presente para apoyar a 50 Cent cuando recibió su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood el jueves 30 de enero. Eminem, que firmó a 50 Cent con Shady Record en 2002, subió al escenario con un conmovedor discurso para su amigo y protegido de toda la vida. De todas las cosas que no recuerdo sobre el año 2002, tengo una memoria muy clara de la primera vez que conocí a 50. Y creo que una de las cosas que he noticado cuando se acercó a la sala fue su presencia, porque la verdad es que sentí que él era un ser. La manera que lo que se acercó a la forma, lo que se acercó a la cara, lo que todo se acercó a la parte. Sí, y lo que es increíble para mí, la carisma y la personalidad, todo lo que matcheda la intensidad de su música. You know, and that first album is so classic And the first time I met Phif, I was, you know, so excited to meet him So I was just like, I started rapping all his songs to him And I didn't really let him talk, you know And I kind of was trying to show him, like, how into him I was, right? But I think I might have probably overdid it But at this time, Phif, he was like At this point, I had considered myself driven, right? Until I met him And I was like, yo, this guy He was putting out mixtapes, it seemed like every single week There was another mixtape, he was taking other people's beats And he was destroying them, right? So, so check it out I just, I knew that the dude sitting in front of me Sitting across from me was just different, right? It just seemed like, I don't know, man Something just, something about him just drew you in And I think Dre and me knew that if it was gonna work If it worked on us, that it was gonna work on the rest of the world And I'm glad we trusted our instincts Dr. Drake también estuvo presente en la ceremonia Quien fue que ayudó a lanzar la carrera de Eminem Y a su vez la pareja ayudó a impulsar a 50 Cent al estrellato El rapero de Detroit continuó diciendo Que su relación con 50 va más allá de los negocios I just wanna say, man, I'm here today because this is He's not only like a business partner to me It's one of the best friends I've ever known in the world And I would say that It's much more fun to be his friend Than it is to be his enemy Because this guy Is fucking relentless And he won't stop And the same way that he's relentless in his battles He's also relentless in his business He's an artist, an entrepreneur, an actor, a director, a producer He can juggle He's great at Scrabble He pretty much does it all And he's also helped me through a lot of hard times in my own life And he's always been there when I need him 50 Cent reconoció tanto a Dr. Dre como a Eminem Por impulsar su carrera musical No creo que mi carrera hubiera sido lo que era sin su apoyo Si te ha gustado este video dale like Compártelo Coméntame que te pareció Suscríbete si no lo estás y activa la campanita Y nos vemos en un próximo video Saludos 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 Saludos